El pasado mes de abril, en el Ayuntamiento de Mérida, presentamos uno de nuestros programas innovadores más representativos, el Plan Municipal de Infraestructura Verde. Con este programa, nos proponemos realizar acciones a corto, mediano y largo plazo que permitan mayores áreas verdes en el municipio, el fomento de una nueva cultura del espacio público para una mejor calidad de vida, así como el compromiso de plantar un total de 60.000 árboles durante esta administración. Hemos comenzado a cumplir nuestros objetivos con labores de reforestación y arborización y buscando la participación de la sociedad, realizamos la Cruzada Forestal 2016, que inició de manera exitosa el pasado 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Fue el fraccionamiento Las Américas el lugar elegido para tan importante evento. La Cruzada Forestal 2016 se caracterizó por tener metas claramente trazadas. Por vez primera, se realizaron estudios para identificar qué zonas requieren una labor de arborización. Además, también por primera vez, se siembran 8.000 árboles y se entregan en adopción 2.000, para alcanzar un total de 10.000 árboles nuevos en el municipio. Fueron 14 días ininterrumpidos en donde contamos con la valiosa participación de niños, jóvenes y adultos en cinco diferentes zonas. Con estos 10.000 nuevos árboles, contribuimos a una mejor calidad de vida en nuestra ciudad blanca. Además, consolidamos nuestro eje de sustentabilidad. En el Ayuntamiento de Mérida, realizamos acciones en diversos ámbitos, pero el medio ambiente es un tema prioritario para nosotros. Es por ello que seguiremos con más acciones intaminadas a su cuidado y preservación. Con el Plan Municipal de Infraestructura Verde, la labor es de todos y de todos los días. Con el Plan Municipal de Infraestructura Verde, la labor es de todos los días. Mérida, Ciudad Blanca, Ayuntamiento 2015-2018